Esto es para ustedes, dice así conmigo, un aplauso para Cristo bien fuerte. ¿Le pedí aplausos a la compara? Se lo dio, bueno, vamos. ¿Le pedí aplausos a la compara? Se lo dio, bueno, vamos. cual se te acarga, como quieres tú vivir por la senda feliz, por el mar y el mar, tomado de tu mar, o amargado de tu plaza, pero debes recordar, que solo dos caminos hay, pero uno te llevará a la salvación, y el otro a la perdición, porque solo un camino hay, y recuerda que solamente los caminos, el camino a la perdición, y el camino a la perdición, por eso puedes vivir hoy en tu vida. Solamente, para los caminos, el camino a la perdición, y el camino a la perdición, es el camino de la salvación, solamente, para los caminos, el camino a la perdición, y el camino a la perdición, y la perdición, y el camino a la perdición, y el camino a la perdición, Y por las camisas de caminar, ¿por qué es tú, mi viejo? Por las seis, ¿verdad, mi viejo? Vuelva a ir al mar, o mano de su mano, o aparta el mano de su mano. Y recuerda que solamente hay dos caminos, esto va a tocar todo el mundo y lo consigue. ¿Cuántas veces descubrirías tú? Descobre el mejor camino en esta noche. Yo quiero orar, gracias, vamos a ver, porque quiero que usted levante la mano en esta noche. Si no conoce de Cristo, levanta tu mano ahí en el estadio, quiero orar desde aquí, amén.